Quiero que me echen tus manos, si quiera un puño de tierra. Al fin, así como vamos, tal vez muy pronto me mueras, me estás quitando la vida. Tu amor me llena y me mata. A la hora de mi partida, sabrás si yo te hago falta. Cuando ya esté bajo tierra, ahí se acaba lo nuestro. Me pones una cruz negra y rezas un Padre Nuestro. Quiero que me echen tus manos, si quiera un puño de tierra. Al fin que ya nada gano, por mucho que yo te quiera. Cuando ya esté bajo tierra, ahí se acaba lo nuestro. Me pones una cruz negra y rezas un Padre Nuestro. Ya todos sabían que era pistolero. Ya todos sabían que era muy valiente. Por eso las leyes y tiempo le dieron. El día que a mansalva y cobardemente le dieron la muerte. En Brolville estuvo un tiempo prisionero. Y al ser sentenciado, de ahí se jugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró. Era decidido, miedo, le tenían sus enemigos y la policía. A punta de bala lo hicieron pedazos. No pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos. En Brolville estuvo un tiempo prisionero. Y al ser sentenciado, de ahí se jugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró. Vuela palomita a llevar el mensaje. Te vas de Reynosa al lado americano. Les cuentas a todos que le han dado muerte. A un compañero y fiel pistolero de Chito Cano. Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda. Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada. Mi madrecita llorando, me dice que ya no tomes. La vida se está acabando y temo que me abandones. Adiós botellas de vino. Adiós botellas de vino. Adiós mujeres alegres. Adiós todos mis amigos. Adiós los falsos querés. Adiós mujeres alegres. Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no llorí tan no hubiera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Porque era una mujer Me andan tanteando Uy 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 Que miedo Si me quieren despejar Me avisan cuando Por gusto no me voy Y me quedo Mientras salga a platicar No más conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Como dicen los que trogan los corridos De los que son valientes Que a la buena Son amigos Del amigo Y sepan que así soy Por suerte De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Maldito halcón Endiablado No te han podido ganar Le gritaban al caballo Aquel hermoso animal A un lado de cadereitas Muy cerquitas de San Juan Le destinaron Le destinaron dos balas Por si les fallaba una El alcón se deslumbraba Como un rayito de luna Pero le dejó a sus dueños Cien millones de fortunas También ganó otras carreras En el 14 de mayo En el 14 de mayo La gente de los herreros Recuerda bien al caballo Tampoco nunca lo olvidan En China hay general bravo A mediación de carrera El caballo ya es herido Y tomó la delantera Porque nunca había perdido Salió adelante del otro Y al final quedó tendido Su dueño sacó pistola Al ver lo que sucedía Cuando se formó la bola La gente no lo creía Se matarán al caballo Tiendo de tan buena cría Le gritaba Fuentevilla Los hombres de pantalones Me mataron al caballo Y no me gustan traiciones Si me quieren conocer Los espero en los Ramones Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Si me quemen mis parcelas Porque los tengo comprado Hay veces que no coopera La lluvia La lluvia moja La tierra que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de re Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares de un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes en verde Me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien Y a mí el boludo las mira Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla Estará para venderla Y un hombre que lleva mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El potro apura su paso El potro apura su paso Cuando ya el sol se asomaba Atrás quedó Atrás quedó su ranchito Con su esposa despultada Ahí vivió muy de madrugada Ahí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Y la encontró mal herida Y antes de morir le dijo El nombre de un tal Mejía El nombre de un tal Mejía Y el caballo se cansaba Y el caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora Ahí encontró al tal Mejía Y en la ciudad de Obregón Infloraban por su vida Cuentan los de la región Que lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se perdió en la tierra Ya cumplirá su venganza Ya cumplirá su venganza Unido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo La estaba engañando Y hoy esa paloma Sentimos iguales Los mismos pesares Con lágrimas mías Y lágrimas y lágrimas De ella llenamos los mares Música Ay, palomita Palomita, cómo le vamos a hacer, a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer. Cerca de una fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares, y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares. Como esa paloma quisiera también yo tener una sala, olvidar mis penas volaba como ella en los mares cruzaba. Ay palomita, cómo le vamos a hacer, a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer. Música Este corrido que canto, si historia si es verdadera, de un traficante aguerrido, que fue Margarito Piedra. Música Música Venían hasta las manitas, a entregar lo que trajeron. Música Música Los pasaron al penal, pa' darles un merecido. Música Música Cuando estaban internados, los venían a visitar. Música La mafia del otro lado, los vinieron a matar. Música Desarman los heladores, para poderse meter. Música La maniobra fue violenta, sabían cual eran sus camas. Música Ya les canté yo la historia, de un traficante aguerrido, de aquel Margarito Piedra, en Tamaulipas nacido. Música La mala suerte me dio la mano, Música Y mi futuro se derrumbó, Música Llevo tres noches de andar tomando, Música Música Por una ingrata que me dejó, Música Frente a la iglesia me había jurado, Música Pero la noche en que se marchó, Música Me dijo que yo soy un borracho, Música 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 Maldito vicio me estás matando, Música Me están llevando a la pervisión Solo tomando calor me espero Mi último paso será el partido Si alguien me ha visto que hasta he llorado Maldecido mi situación Si entre las copas no encuentro alivio Pues en mi juicio aumenta el dolor Maldito vicio me estás matando Me estás llevando a la pervisión Maldito vicio me estás matando Maldito vicio me estás matando Maldito vicio me estás matando